Presentamos tu noticiero, en concreto, con Mariel Zúñiga. Con enorme gusto saludamos al contador, Víctor Manuel Borrase Tien, y le agradecemos que nos reciba en sus oficinas para platicar de cuál es el estatus de las reformas a la ley del Infonavir. Nosotros hemos platicado, más o menos, de por dónde viene la creación de este tercer caja, tercer costal, lo que sea administrado por una nueva CEPORE, los recursos que se van, de alguna forma, canalizando año tras año de la subcuenta de vivienda. Y bueno, varias gentes dentro de la industria, dentro del público, dicen, ¿y para qué? ¿Para qué se dividen estos recursos? Se ha tratado de explicar de alguna manera, y nos gustaría que usted, con sus palabras, nos contara por qué se llega a esta solución que finalmente va a garantizar, que se sigan teniendo recursos para generar más vivienda. ¿No es así? Sí. Bueno, nosotros pensamos que esto es algo que hemos venido estudiando con mucha preocupación que puedan tener los desarrolladores de vivienda, puesto que su negocio central es precisamente la construcción de casas. Sin embargo, lo que les puedo decir es que, aun cuando se haga la reforma, van a existir recursos. Es más, yo diría que, si se hace la reforma, van a existir más recursos para la vivienda de los que existen en la actualidad. Entonces, yo creo que es algo que debemos dar tranquilidad, porque es una realidad que, a medida en que el Infonavit sea una institución que tenga mejores instrumentos para poder allegarse de recursos, pues estos, los recursos que se destinan a la vivienda, cada vez van a ser mayores. Una reflexión que creo que es importante hacer es que, cuando empieza el Infonavit, el 100% de los recursos que tiene son precisamente de las aportaciones patronales del 5%. En la actualidad, solo el 40% de esos recursos provienen de las aportaciones patronales y el resto proviene de una cartera que cada vez es más grande. Doy un dato, nuestra cartera ya vale más de 800 mil millones de pesos y la cartera sola produce alrededor de 80, 90 mil millones de pesos cada año. Entonces, yo pienso que, aun cuando es fundada o es comprensible más que fundada la preocupación, nosotros pensamos que es una buena reforma que, bueno, pues en la actualidad, como sabemos, está en la Cámara de Diputados, que va a seguir los tiempos que los propios diputados establezcan para su aprobación y que, bueno, pues hoy estamos conscientes de que la mayor prioridad que tienen es precisamente el presupuesto y seguramente una vez que el presupuesto sea autorizado, pues nuevamente se podrá platicar este cambio de la ley del Infonavit. Contador, me gustaría que nos platicara un poquito el antecedente y por qué se llevó al planteamiento de estas reformas, de esta forma. Bueno, el planteamiento es muy simple. El Infonavit en los últimos 10 años ha otorgado alrededor de 4 millones de créditos, que es el doble de los créditos que había otorgado en toda su historia y esto ha abatido de manera significativa el déficit de vivienda que actualmente se tiene por parte del Infonavit. Lo que vamos a hacer a partir del año 2016 es simplemente atender los nuevos trabajadores, los nuevos matrimonios que van llegando a una edad de pedir un crédito ya sin un déficit real. Bueno, esos recursos hoy ya están sobrando, sobran recursos para muchos trabajadores y quizás tú lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de las personas que ya tuvieron un crédito y después piden otro crédito a través de apoyo Infonavit o también lo podemos ver en los casos de las personas que se jubilan y se pensionan y nos reclaman la devolución de los recursos que están actualmente en la subcuente vivienda. Entonces, simplemente la modificación que se está planteando, lo que busca es actualizar al Infonavit a los tiempos modernos en términos de captación de recursos con nuevos instrumentos y al mismo tiempo reconocer una realidad que existe hoy y que es que los recursos que le sobran a cada trabajador en lo particular en su subcuente vivienda bueno, pues los tenemos que devolver ahí. Y el planteamiento continúa de ir descontando 1% de la subcuente vivienda gradualmente cada año, ¿no? Así es. De acuerdo a cómo se valore y está el mercado, estos serían, digamos, los dos grandes factores a tomar en cuenta antes de descontar el siguiente punto porcentual de la subcuente cada año, ¿no? Así es. La idea es que cada año se evalúe, se vea cuál es la evolución y en función de eso pues se tome la decisión de seguir o no reduciendo la participación al tema de vivienda respecto del tema de pensión. ¿Por qué con este tercer caja, tercer monstruo, cómo le llamamos? Bueno, le podríamos, se le llama en la reforma a la ley fondo pensionario que es una caja, por decirlo de alguna manera, comodín, porque cuando se requiera para vivienda se va a usar para vivienda y cuando se requiera para pensión se va a usar para ello. Sí, y lo interesante es lo que pasa mientras es usado, que es invertirlo en recursos, ahora sí que unan aquel de instrumentos bursátiles de alto riesgo y menor riesgo y demás, pero que van a generar más utilidades y precisamente más monto para más créditos en un momento dado. Exactamente, nosotros pensamos que tanto la subcuente de vivienda que actualmente se invierte en su totalidad en créditos hipotecarios como el fondo pensionario que se invertiría en los instrumentos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que se ha platicado que sean instrumentos que tengan que ver con el desarrollo de la industria de la vivienda. Muy bien, entonces, tenemos dos premisas, de alguna forma toman la decisión, participan ustedes en esta solución, en la creación de estas reformas, para garantizar que haya más recursos, por decirlo así, para el bono poblacional que demande años más adelante, usted dice, ya para el 2016 se les va a atender sin rezagos, ¿no? a todos aquellos que demanden una vivienda. Y por otra parte, bueno, la premisa es que hay que generar más recursos de otra manera y también tenerlos allí por si los reclama el derecho ambiente o por si los requiere para su pensión. Exactamente, esa es la idea, yo creo que es una modernización importante del Infonavit, el Infonavit fue creado en 1972, seguimos operando en lo fundamental con la misma ley y pensamos que después de casi 40 años, pues bueno, pues una renovación de la ley en términos de modernización se hace necesaria para cumplir mejor el cometido que tiene de dar vivienda a los trabajadores de México. Una pregunta más respecto a estas reformas, de alguna manera los desarrolladores que eran los más preocupados de, oye, se va a acabar el dinero para dar créditos por parte del Infonavit, ¿no? Bueno, dicen, nosotros les pedimos que se hiciera una CIFORI, yo desde que me acuerdo que lo plantearon el contador ya existe la propuesta de la CIFORI. Segundo, ellos piden por parte del Canadá que haya participación de los mismos miembros del Consejo que ya están aquí en el Infonavit, que también participen en la CIFORI. Esto me gustaría que me dijeran en qué estatus se encuentra, si está aprobado o si lo tendrían que aprobar, en todo caso, en el Congreso. Tercero, están pidiendo que el Derecho Ambiente tenga derecho a un segundo crédito, un crédito tradicional, después de haber ya liquidado el primer crédito, ahora sí que de Infonavit puro, ¿no? Que tenga el derecho a otro Infonavit puro, no Cofinavit, ni Infonavit total. Y esto también que nos indique en qué estatus se encuentra, básicamente. Bueno, nosotros somos muy respetuosos, quienes tienen que decidir esos temas son precisamente los diputados. Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero de ninguna manera exigir que se haga una determinada cuestión. Nosotros hemos expresado nuestra opinión positiva para que varios de los cambios que se están planteando se lleven a cabo. Pero, repito, nada más es una opinión y no una exigencia, dado que quien tiene esa facultad son precisamente los diputados. ¿Y cuál es su opinión respecto a estos puntos? ¿Que puedan tener otro segundo crédito? Sí, bueno, yo lo he expresado abiertamente, de que es posible tener un segundo crédito, pero en cofinanciamiento, no en un crédito igual, en las mismas condiciones que se tuvo. ¿Y eso es vigente, no, contador? Bueno. Si liquidan el crédito de Infonavit, ¿pueden aspirar a un Infonavit total? No, en la actualidad, al único que pueden aspirar es a un apoyo Infonavit, no a un crédito en cofinanciamiento. Entonces, sí es importante esto, porque el sentido fundamental de la reforma es utilizar recursos para la pensión, y si se están usando continuamente en créditos, pues nunca va a haber recursos para la pensión.